Nathanael Cano revela que le suspendieron su línea de teléfono El carismático cantante de corridos Nathanael Cano dejó a todos boquiabiertos durante una de sus transmisiones en vivo al revelar que le suspendieron su línea de teléfono ¿Qué sucedió realmente en este vergonzoso y divertido momento? Conocido por su actitud irreverente y su conexión directa con sus seguidores, Nathanael estaba interactuando con su audiencia en una transmisión en vivo cuando recibió una llamada desconocida Con la intención de compartir el momento con sus fans, el cantante decidió contestar, pero la sorpresa fue enorme cuando una voz automática anunció que su línea había sido suspendida por saldo vencido El cantante no se quedó atrás y con su característico sentido del humor, compartió el incómodo incidente con sus seguidores A mí también me cortan el teléfono plebes, no solo ustedes, ánimo para que sepan Dijo entre risas el sonorense, mostrando una vez más humildad y cercanía con su público Las redes sociales estallaron con comentarios y memes hilarantes sobre el inesperado corte de línea de Nathanael Desde muestras de solidaridad hasta bromas sobre la situación Los fanáticos se unieron para apoyar al cantante en este momento vergonzoso pero también divertido Si a Nathanael cortan la línea del teléfono, ¿qué nos espera a nosotros los simples mortales? Bromeó un usuario, pero la diversión no paró ahí Nathanael aprovechó la oportunidad para hacer más bromas, pidiendo prestada una feria a sus seguidores y demostrando una vez más su autenticidad y sentido del humor único Ando buscando quien me presta una feria, préstenme una feria, ando ruino Comentó el cantante, provocando aún más risas entre su audiencia A pesar del divertido percance, Nathanael también compartió emocionantes noticias sobre su carrera Reveló que está preparando nuevas colaboraciones con artistas como Belinda y Peso Pluma Lo que generó aún más expectativas entre sus seguidores Además, anunció que su próxima gira por México será la última por un tiempo Ya que tiene planes de expandir su carrera en Estados Unidos Con su energía contagiosa y su talento innegable Nathanael Cano sigue conquistando corazones y rompiendo barreras en el mundo de la música regional mexicana ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales